Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal, en esta ocasión les traigo dramas y películas de Matsusaka Tori, el cuarto actor del que hago este tipo de vídeos, de seguro sabrás de él gracias a sus participaciones en Kyokoi wo Hajime Masu o como yo que lo conocí por la película cowboy. Kyokoi wo Hajime Masu o Love for Beginners, esta película juvenil de 2012 cuenta la historia de Tsubaki Hibino quien es una joven adolescente con un talento para peinar el cabello de otras personas, sin embargo Tsubaki sufre de baja autoestima y no está muy cómoda con el estilo de su propio cabello, ella también tiene una tendencia a vestir a la antigua y es molestada en la escuela por esta razón, un día un chico popular llamado Kyota Tsubaki interpretado por Matsusaka Tori se centra en Tsubaki para hacerle bromas, Kyota Tsubaki tiene influencia sobre toda la clase y es todo un playboy y a continuación el título más largo de todos, Holaron Appraiser Q de Eyes of Mona Lisa, Rico Rinda es una evaluadora con su propia tienda de Holaron Appraiser Q, ella es contratada como empleada temporal por el Louvre para una exposición de la Mona Lisa que se celebrará en Japón, Yuto interpretado por Matsusaka Tori es un editor de revista y sigue a Rico tras una historia, los dos pronto descubrirán un rompecabezas oculto en la Mona Lisa Sanada Tenbrace, esta película histórica de 2016 se sitúa al final del periodo Sengoku al periodo Edo, Sanada Tenbrace sigue a 10 miembros de un grupo ninja que todos sirven bajo el guerrero samurai Yukimura Sanada Yurigokoro, el padre de Ryosuke ha sido diagnosticado con cáncer de última etapa, un día Ryosuke interpretado por Matsusaka Tori encuentra un diario en el estudio de su padre, ahí hay unas notas escritas por un asesino, así que nace la pregunta de que si estos escritos son solo ficción o son relatos basados en la realidad Imposibility, Death Fans Esta película de 2018 de suspenso y misterio cuenta como Tadashi, interpretado por Matsusaka Tori lleva un traje negro y es un asesino por contrato, nadie conoce su pasado y recibe peticiones de clientes que están llenos de deseo u odio, él lleva a cabo su trabajo utilizando métodos como el poder de la sugerencia que hace que los asesinatos sean casi imposibles de rastrear The Bluff of Wolves Establecido en 1988 en Hiroshima, Japón, antes de la promulgación de la ley contra el crimen organizado, Yoka es asignado a la segunda unidad de investigación bajo el mando de Shogo Gami, un detective que se rumorea que tiene vínculos con la mafia y se le pone a cargo el caso de una persona desaparecida quien era un empleado de una compañía financiera afiliada a los Yakuza, Yoka se enfrenta a despiadados matones de pandillas mientras alberga dudas sobre la infracción de su compañero Gami Asuko Mars, Yoshino Nao es una chica que suspende el examen de acceso a una escuela prestigiosa así que termina por inscribirse en una escuela secundaria técnica llamada Kenrizo Asuka, también conocida por el apodo de Asuko, de los 148 estudiantes de primer año solo tres son chicas y Nao es la única de su clase y Matsusaka Tori parece ser el interés romántico de esta chica Siren, Shinobu Satomi trabaja en la unidad de investigación móvil de la policía metropolitana de Tokio, la unidad lleva a cabo la investigación inicial en todas las escenas de los crímenes, él trabaja con Yuki Inokuma su novia pero ellos mantienen su relación en secreto mientras están en el trabajo, ambos esperan trabajar en la primera estación de investigación, un día él conoce a la bella Karatachibana en el lugar donde se encontró un cadáver, Karatachibana aparece en las otras escenas de los crímenes que involucran asesinatos grotescos, ella muestra un sospechoso interés en Yuki y Satomi piensa que eso es una muy mala señal así que para proteger a su novia del peligro lucha por encontrar y descubrir la verdad detrás de los casos de asesinatos en serie y la identidad de Karatachibana Shikaku Tantei y Gurashi Tabito, y Gurashi Tabito ha perdido 4 de sus 5 sentidos, su sentido del sonido, el olfato, el gusto y el tacto, el único sentido que tiene es la vista en la que confía para su trabajo como detective que tiene que investigar y encontrar varios objetos perdidos, él trabaja en la agencia de detectives con Yukiji su amigo y gerente y Tei su hija adoptiva, no importa lo que sea Tabito siempre encuentra el objeto faltante, sus métodos de investigación sin embargo son un poco extraños, sus ojos parecen poder ver todo incluida las cosas que las personas normales no podemos ver como los olores y las emociones, sin un solo pariente de sangre en el mundo el solitario Tabito derrama su corazón en su trabajo, cada caso que resuelve lo acerca a Yukiji, Tei y su maestra de Yoko, quienes lo tratan como una familia, envuelto en su calor su corazón comienza a derretirse. Perfect World El arquitecto Ayukawa Itsuki está paralizado de cintura para abajo, aunque era el as del equipo de baloncesto en la escuela secundaria se lesionó la médula espinal en un accidente mientras estaba en el tercer año en la universidad, después de eso decidió que no jugaría baloncesto ni se enamoraría nunca más porque estaba en silla de ruedas, Itsuki era el compañero de clases de Tsugumi y su primer amor, a Tsugumi le gustaba dibujar y su ambición era ingresar a la universidad de arte, pero a ella le falló la confianza y renunció al examen, a pesar de que ella entró en una empresa de diseño de interiores es una posición de oficina, Itsuki y Tsugumi se encuentran de nuevo en una reunión para beber relacionada con el trabajo, los dos se atraen el uno al otro, sin embargo se enfrentan a problemas que incluyen padres desaprobadores, la aparición de un rival del amor y una enfermedad mientras buscan el significado de la felicidad. Cowboy Cuenta la historia de Ryo Morinaka, quien es un estudiante universitario que trabaja a tiempo parcial en un bar, un día su amigo lleva a Shizuka, la dueña de una barra de Hust, al lugar donde él trabaja, al poco tiempo Ryo comienza a trabajar para Shizuka, al principio él se siente algo avergonzado por su trabajo actual, pero poco a poco va encontrando la forma de cumplir exitosamente los deseos de las mujeres mayores que Shizuka consigue para él, así podrás ver junto a Ryo todas sus experiencias junto a estas mujeres mayores, además del vínculo y los sentimientos que va desarrollando con su actual jefa Shizuka. Y eso fue todo, cuéntame con cuál serie o película conociste a Matsusaka Tori, además me sería de ayuda algunas sugerencias de qué otros actores te gustaría ver en esta sección.